bienvenido a la sección que espera semana a semana en diario el mundo mundo cine desde ya acomodate y no te pierdas en ningún instante comenzamos con el legendario rocky que nos enseñó a perseverar por nuestros sueños ahora regresa a la gran pantalla y está dispuesto a enseñar todo lo aprendido a un gran luchador de boxeo hijo del campeón mundial de peso pesado apollo creed el joven soñador adonis johnson es ahora la nueva promesa del boxeo para eso adonis contacta a rocky quien se convierte en su mentor en el proceso enfrenta muchos desafíos ya que siente sobre sus hombros el peso de mantener el legado de su padre a quien nunca pudo conocer es rocky quien le brinda el impulso y la determinación de luchas del director quentin tarantino llega la película los ocho más odiados que te garantiza quedarte pegado a cada movimiento y es que la película nadie confía en nadie y nadie es leal mejor no les cuento más la película habla por sí sola ah 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 el poblado de Red Rock, que transporta una prisionera junto a un cazarrecompensas, se encuentran a dos extraños, un ex soldado y a quien asegura ser el sheriff del pueblo. Dado que han perdido a quien los guiaba durante una gran tormenta, los ahora cuatro pasajeros se refugiarán en una tienda. Ahí se sumarán cuatro personas más, un verdugo, un vaquero, el cuidador del lugar y un general confederado. Lo que no esperan es que la tormenta llegue hasta su refugio. Es ahí donde entenderán que quizá no sea tan fácil llegar hasta su destino. No cabe duda que no hay límites entre el amor de una madre y un hijo. La cinta a la habitación te tocará las fibras más sensibles de tu corazón y te hará ver que el amor es el motor para salir de una situación muy precaria. Un niño de ocho años vive atrapado con su madre en lo que llaman la habitación. Un pequeño lugar de cuatro paredes donde no hay acceso al mundo real. La amorosa y joven madre se ha encargado de hacerle ver a su pequeño que no hay nada malo en la forma que viven. Ella siempre hace cualquier cosa dentro de la habitación para mantenerlo feliz y seguro, pese a vivir presos en un diminuto lugar. Pero mientras el pequeño crece, también crecen sus curiosidades por el que llama su hogar. Es esto lo que le da finalmente el valor a su madre para escapar y salir al mundo real, enfrentándose a él como su mayor miedo. Una historia espacial cautivará la atención de chicos y grandes, donde la misión será realizar el mayor viaje de sus vidas con una única misión, salvar a la luna. El protagonista es un niño de doce años de edad, Mike Goldwyn. No se trata de cualquier pequeño, ya que es hijo de dos astronautas, su abuelo y su padre. La misión a la que se enfrentarán será un viaje en el Apolo 6, con el fin de detener un malévolo plan de un multimillonario, quien quiere colonizar la luna y explotar todos sus recursos. El viaje estará cargado de mucha aventura y también grandes conquistas. Para entrar al cohete, tienen que llegar a la plataforma de lanzamiento. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Quién está ahí? Tu hijo y su novia. ¿Qué? ¡Ella no es mi novia! ¡Yo jamás he tenido novia! Increíble. ¿Pato es encendidos? ¿Y ahora qué hicieron, niños? Vamos los niños, tenemos una misión. Solo amigos. Cuatro grandiosas películas para que disfrutes con estos pases de cortesía. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Contestar a la pregunta, menciona toda la saga completa de Rocky, junto a sus años de producción en la gran pantalla. Recuerda que debes colocar tu nombre completo y dirección de correo electrónico bajo esta publicación. Nuestras redes sociales también te darán la oportunidad de ingresar a este video y llenar todos tus datos. Cinéfilos es todo en Mundo Cine. Nos veremos en una próxima entrega. Recuerda que las mejores aventuras se viven en la gran pantalla. Cue la música. Esto está llevando a un contacto de un nuevo nivel. Estoy muy encendido ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!